Bueno, me es muy grato estar aquí nuevamente en Moreno para traer estas soluciones, estos cambios que nos habíamos comprometido en su momento. Y por eso el esfuerzo que ponemos en avanzar en estas 8.500 escrituras, en esta primera etapa, para que ustedes puedan regresar a sus hogares con la seguridad, con la satisfacción, con el orgullo de esta documentación en la cual se avanza con la regularización dominial. Quiero agradecer a los vecinos de Moreno por la solidaridad, por el compromiso que se refleja en más de 40.000 llamadas diarias que tenemos acercando información. Sigamos adelante en la lucha contra la droga, desmantelar los desarmaderos articulando la justicia con la seguridad. Estamos trabajando con Andrés, con Mariano, para que uno de los nuevos hospitales que van a estar en el conurbano se sume al que ya está y esté aquí precisamente en Moreno. Gracias Andrés, gracias a todo mi equipo de infraestructura por este paso adelante que estamos dando con la regularización de las tierras y las escrituras.